En el río Catamayo se viene realizando la extracción de materiales pétreos. El doctor Paul Vivanco, coordinador de áridos y pétreos del GAT de Catamayo, explica en qué consiste el libre aprovechamiento y a quienes se les otorga. Lo que es en sí un libre aprovechamiento es que el Ministerio Sectorial otorga un título minero a una persona para obra pública, en este caso para hacer sólo obras para beneficio de la comunidad. Para extraer material pétreo para obra pública. Según el coordinador de áridos y pétreos, al momento el gobierno autónomo de Catamayo cuenta con dos libres aprovechamientos debidamente autorizados. El GAT Catamayo 1, ubicado en el sector El Tingo, para la extracción de lastre y el GAT Catamayo 2 en el río Boquerón para la extracción de pétreos. El GAT Catamayo 3 y 4 están en proceso de aprobación. El GAT Catamayo 1 y GAT Catamayo 2 están inscritos ya en el registro minero de Arcón. El GAT Catamayo 4 con el GAT Catamayo 3 que están en proceso. En estas semanas prácticamente he hablado con el ingeniero David Vicuña, que es coordinador de Arcón en Loja, y están por salir en estas próximas semanas estos libres aprovechamientos. El titular de la coordinación de áridos y pétreos recalcó que los libres aprovechamientos los entrega la Subsecretaría de Minas y es la Agencia de Regulación y Control Minero Arcón quien regula la actividad, más no el municipio, porque aquello no está dentro de las competencias que se le entregaron a la entidad. No tiene nada que ver y no podríamos hacer prácticamente nada, porque es algo ilegal de coger, venir a suspender actividades a un libre aprovechamiento que nosotros no tenemos ninguna competencia. El doctor Vivanco además explicó que para la entrega de un libre aprovechamiento la institución solicitante debe cumplir con varios requisitos, entre ellos un plan de remediación. Tenemos que cumplir algunos pasos, como es lo que es la extracción, la explotación en sí, en no dañar el ambiente, en lo que sí, llevar todo lo que es los pasos de explotación tal como se lo ponen en los registros de Arco. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.